Desde la mañana con 20 minutos, nosotros en esta oportunidad aprovechamos el espacio para mostrar también la creatividad y esta iniciativa que ha tenido una familia en Soyapán. Así es, todo y todos estos emprendimientos que vemos, esta creatividad que la vemos florecer todos los días, viene motivado por la emergencia. Como suele ser, hoy es la emergencia, antes eran otros tipos de crisis, hoy es la emergencia y esto tiene muchas familias reimpendándose. Y una de ellas, como vos bien decías Lorena, la encontramos en Soyapango. Se trata de una pareja de esposos que decidió construir en unidades de transporte colectivo una especie de barrera para evitar contagios de COVID-19. Nos cuenta los detalles el periodista Julio Guevara a continuación. Los encontramos al interior de un autobús creando un diseño que en cuestión de días se volvió cotizado entre propietarios de autobuses y microbuses. Son los integrantes de la familia Sánchez Amaya, que ante la falta de empleo formal por la pandemia del coronavirus, decidieron emprender, fabricando lo que ellos llaman cabinas de bioseguridad. El diseño de los buses es cuadradito, que también esa idea tenemos para las costas, pero aquí el empresario, el dueño de las costas, él dijo que así lo quería y así se lo hicimos. Por años se han dedicado a la decoración, arte que nadie busca hoy en día. Mayra y su esposo se quedaron sin contratos. Tremendo, porque tienen dos bocas más que alimentar. La necesidad los hizo pensar, pensar y pensar. Y en una noche de insomnio se les vino a la cabeza crear estas cabinas, teniendo en cuenta que el sector transporte deberá cumplir una serie de medidas de prevención cuando regrese a prestar servicio. Esta es una forma de que nosotros esperamos que tanto el sector transporte nos tome en cuenta y como el gobierno vea que nosotros tenemos necesidad de salir adelante y de que el transportista vea que su motorista va a andar cuidado, la población va a andar con los cuidados. Lo positivo de todo es que la familia emprendedora ha encontrado apoyo. Varios empresarios comenzaron a solicitar las cabinas de bioseguridad. Irma de León fue una de las primeras en dar el voto de confianza. Sus microbuses lucirán diferentes en unos días. Asegura que si bien es cierto, los conductores deberán portar mascarilla, no está de más impulsar medidas adicionales, pensando en la prevención general del coronavirus. Sabemos que un día vamos a salir a trabajar, entonces nosotros queremos estar equipados desde ya para que no sigamos contaminándonos más. Varias unidades que están prestando servicio a empresas privadas ya andan así, gracias al trabajo de estas personas. Álvaro maneja un autobús encerrado entre paredes acrílicas. Dice que se siente raro, pero vale la pena. Porque acuérdense que nosotros como conductores transportamos miles de usuarios, verdad, y no sabemos de que puede ir gente con gripe o que alguien destornude. Y pues si yo me contagio, llevo el contagio a mi familia. Entonces es una buena opción, yo me siento muy seguro. Una idea que esta familia originaria de Soyapango maduró ante la necesidad de generar ingresos. Y vaya que no fue en vano. La emergencia por el coronavirus los hizo reinventar y le apostaron a una medida que muchos han comenzado a ver necesaria. Teniendo en cuenta que según las autoridades de salud, autobuses y microbuses son focos de contagios. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara. Noticiero Hechos.